... Hoy es un gran día aquí en el Gran Colvo tener la gran oportunidad de tener a todos los integrantes del Gran Colvo de Puerto Rico presentando su nuevo trabajo, anulizando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 La Rufa es más sabrosa, es una cosa A verla a los bachos, me ha visto la nota a 59 para bailar el otro ¡Lo saben! Así que si usted está con la chilla, se va a ver en Italia Se va a ver en Italia, y donde no es Italia En Roma se va a ver Así que es un clínico de Perón ¡Bien, Puerto Rico! ¡La mano arriba para Italia! Para bailar y gozar, ¡en salsa! ¡Cómo está el día! ¡Te quiero mucho! ¡Bésame, bésame mucho! ¡Bien, Puerto Rico! ¡La gente que le gusta el ambiente decente! ¡Qué recuerdo! ¡Qué recuerdo, cantar y votar como un conguero! ¡Qué recuerdo, ay, ver! ¡Qué recuerdo, cantar y votar como un conguero! ¡Bien, Puerto Rico! ¡Gracias!